Hola muchachos, ¿qué tal? Muy buen día. En esta oportunidad estoy realizando una operativa en vivo, pero lo importante es que vamos a estar hablando acerca de la replicación de cuentas. Listo, entonces en pantalla tengo dos Ninja Traders, bueno realmente tengo más Ninja Traders, si ustedes se dan cuenta que por acá tengo varios logos de la plataforma abiertos, cada logo representa una cuenta distinta. En este caso en particular tengo una operación abierta en una cuenta padre, que es esta, que está de color blanco, esta principal. Esta es la cuenta padre que yo manejo, que ustedes van a ver por acá, que es de Helios. Lo muestro así rápido de pronto para no mostrar de pronto muchos datos por allá de la empresa de Fondeo. Y esta, que sale en un recuadro amarillo, es una cuenta esclava o cuenta hija. Lo mismo que tengo por acá. ¿Listo? Una cuenta esclava o cuenta hija. Por ahí se me fue. Miren, aquí está. Una cuenta esclava. ¿Listo? Cuenta esclava. Ahora, ¿qué significa copy trading? En este caso es un copy trading local, que se le meta en la cabeza que esto es un copy trading local. ¿Listo? Básicamente significa que lo que tú haces en una cuenta, lo puedes replicar en una segunda cuenta. Nosotros trabajamos con cuentas de fondeo, con cuentas de financiamiento, tratando de disminuir la inversión o el riesgo de bolsillo propio y mejor trabajar con el capital de terceros. Entonces ya hay información sobre las empresas de fondeo y lo pueden tener en cualquier momento acá en el curso que tienen ustedes en YouTube. Recomendación que le den like, que esto nos ayuda, que comenten los videos que nosotros estamos haciendo. Esta información a ustedes les termina siendo de mucha utilidad y, bueno, digamos que ese sería nuestro pago. Bueno, ¿cómo funciona eso? Miren, ustedes meten una operación en la cuenta padre, que en este caso es la que tiene fondo blanco. ¿Listo? Inmediatamente, en la otra cuenta, se da una orden a mercado al precio que usted estimó que iba a operar. Ahora, como es una orden a mercado, eso no es pues que sea de inmediato que entren las dos al mismo precio. El mercado se alcanza a mover de pronto un par de ticks, se alcanza a mover muy poco, mientras de una cuenta le llega a la otra cuenta. Ustedes ven que acá yo tengo, por ejemplo, miren, la entrada acá dice 12,188.25 y acá es 12,186.75. Miren, se alcanzó a mover casi dos puntos. El mercado en ese momento estaba muy volátil, estaba muy volátil, miren, de hecho, los tamaños de las velas, estaba muy volátil. Alcanzó a moverse por ahí una diferencia de dos puntos. Cuando me tome el profit o me tome el stop, que nunca sabemos qué es lo que va a ocurrir, eso sí, tenemos que tener un porcentaje de probabilidad de ocurrencia favorable. En el caso nuestro ese es el 66%. Nos va a cerrar en esta, la cuenta padre, inmediatamente. Ustedes están viendo que en la cuenta de hijo no hay target y stop, pero es porque cuando se cierre o se tome la orden en la cuenta padre, se toma la cuenta esclava. ¿Listo? Entonces, bien importante que si nosotros podemos trabajar, nosotros vivimos de las empresas de fondeo desde hace un tiempo, más o menos unos tres años, tres años y medio, estamos 8 de marzo de 2023, 2.30 de la tarde. Más o menos desde el año 2019 estamos nosotros trabajando con cuentas de fondeo. Anteriormente trabajábamos con varias cuentas, pues realmente eran solamente dos, en Ninja Trader 8 y en Ninja Trader 7. Hoy día la empresa Ninja Trader sacó una nueva versión, la nueva versión de la plataforma. Esa nueva versión también nos deja replicar las cuentas. Ya lo estoy ensayando. Y bueno, cada empresa de fondeo también dará en su momento las licencias. Todavía este video se graba muy temprano con respecto a la nueva plataforma, pero tratamos pues de tener la información. Quiero que quede muy claro, lo que haga en una plataforma, en una cuenta, me lo replica la otra. Si yo quiero de pronto en alguna cuenta meterle un poco más de riesgo, porque mi perfil de riesgo me lo permite. Por acá ustedes ven que hay una con tres. No sé si se alcance a ver, espero que sí. Hay una con tres contratos, la otra la repliqué con un solo contrato, es decir, lo mismo que la cuenta padre. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Que nosotros a través del tiempo vayamos avanzando en tener una cuenta fondeada, luego otra cuenta fondeada. Ojalá para vivir de cuentas fondeadas, uno sí necesita tener por lo menos de tres a cinco cuentas y si son más, mucho mejor. Entonces podemos acá multiplicar. Nosotros los beneficios, o si ese mes no fue tan bueno, también se pueden multiplicar las pérdidas. Cuidado, siempre operemos con una gestión de riesgo correcta. Si, por ejemplo, te ganaste, pongamos un promedio, te ganas un promedio al mes de 200 dólares, pues si tienes tres cuentas de fondeo no van a ser 200, sino 600. Y ya en adelante ustedes hagan, digamos que la matemática que pretendan hacer. ¿Listo? Porque siempre hay personas que se van a quejar y van a decir, ah, pues es que 200 es muy poquito. Entonces no se haga 200, hágase 2,000. Si usted se hizo 2,000 en tres cuentas, no son 2,000, sino que son 6,000. ¿Listo? Cada quien lo va acomodando a su perspectiva económica y a las cuentas que tenga y al capital que tenga disponible. Entonces, reitero, de la cuenta padre pasa a la cuenta esclava. Ahora, este producto no es un producto nuestro. Este es un producto de un muchacho que se llama Bruno Mesa. Voy a mostrar acá dos cuentas distintas de la plataforma nueva de NinjaTrader. Voy a maximizar esto y les voy a mostrar. Ya estaba haciendo todos los experimentos. Muy probablemente este video, pues, se vaya a desactualizar en poco tiempo porque a lo mejor Bruno saque otro producto. Pero aquí les voy a mostrar, miren, de la cuenta padre, que es la cuenta izquierda de la pantalla, copio la operativa a la cuenta derecha, que es la cuenta esclava, la cuenta hija, del lado derecho. Miren, esta termina, esto es una demo, estas dos son cuentas demo. Esta termina en 3.95 y esta demo de acá termina en 8.08. Son dos cuentas completamente distintas. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes vean que la plataforma nueva también sirven los indicadores de Ninja8 y sirve el copy también que ha tenido Bruno desde hace un poco más de un año. Entonces, les funciona perfectamente. Cuando yo cierro acá una operación, se cierra también en la cuenta esclava. ¿Listo? Acá, todas estas entradas son en demo. No se preocupen, no estoy sobreoperando. Estoy haciendo ensayos de diferentes cosas. ¿Listo? Ensayando muchas cosas y le pongo, por ejemplo, acá, qué sé yo, pongámosle esta compra. Esto termina en una compra limitada. Ahí me la tomo. Si la cierro, entonces me cierran las dos plataformas. En esto consiste el copy. Si yo me gano, reitero, 100 dólares en una cuenta y tengo 5 cuentas, pues realmente empiecen ustedes a hacer las sumas y las restas. ¿Listo? Ahora, ¿cómo adquirir este producto? Que no es un producto que sea nuestro. Este es un producto de un muchacho que se llama Bruno Mesa. Ustedes se van a ir a nuestra página web, bigtradingacademy.com, promociones, bajan un poquitico, por acá tienen copiadora de trading, código Big Trading Academy. Si van a comprar algún producto, ahí obtienen algún descuento y nosotros alguna comisión. Creo que son como 10 dólares de descuento y por lo tanto nuestros serían como 10 dólares, 8 dólares de comisión, algo así. El caso es que se van por acá a la página de Bruno Mesa. Acá, ese enlace los manda directo de Ninja8 a Ninja8. Si le meten por acá su código de descuento, entonces les queda más barato. Pero yo les diría, antes de adquirir cualquier producto, escríbale acá al WhatsApp, a Bruno Mesa, que él responde súper rápido, es demasiado atento. Personalmente me cae muy bien, lo estimo mucho porque cada vez que uno le pregunta algo, él siempre está ahí pendiente. Entonces ustedes se pueden ir por acá a la tienda de Bruno en general y se dan cuenta entonces que hay copy de Ninja8 a Ninja8, que es lo que les acabé de mostrar, de MetaTrader a Ninja8 y de Ninja8 a MetaTrader. Esta yo también la tengo, esta también la he trabajado y funciona también muy bien. Pero entonces reitero, todas las preguntas, hágaselas a Bruno. Trabaje siempre, o sea, bien, trabaje, haga las cosas bien, haga el paso a paso. Si usted no es capaz de administrar una sola cuenta, ¿qué le hace pensar que va a poder administrar dos o tres o cuatro o cinco? Primero, administre bien una, si usted le da bien con una, entonces habrá una segunda cuenta o una segunda prueba de fondeo o un pase directo, no sé, de fondeo y administre dos y le va bien con las dos, entonces después va por una tercera. No quiero estimular a que ustedes sean imprudentes y que de pronto que porque les va bien en una, entonces lo van a hacer en cinco. Cuidado, porque si los coge una mala racha, le quiero las cinco cuentas. Entonces, esto lo tienen que hacer paso a paso. Como siempre les decimos, esto lo tenemos que ver profesionalmente. Pero entonces, también tengan en cuenta que para ustedes ser profesionales requieren un tiempo y requieren una experiencia y estudiar, investigar, etcétera. Por eso mismo nosotros, desde muy temprano que salió esta plataforma, esta plataforma nueva, NinjaTrader, no tiene tres días, pero ya le estamos haciendo digamos que toda la investigación para ver cómo funciona, para aprender a manejarla y bueno, para compartirles a ustedes lo que aprendamos también. Yo creo que es todo, muchachos. Los dejo ahí también con la página de Bruno Mesa. Ustedes pueden encontrar cualquier tipo de información, cualquier información nuestra, en la descripción de cualquiera de los videos. Incluso en la descripción también está el enlace de Bruno. Ya saben, pues que hagan las cosas de la forma más prudente. Un abrazo, nos vemos en el siguiente video. Recuerden, la compensación nuestra es que le den like, que comenten los videos, así sea un puntico, comentenlo, que YouTube toma eso como interacción y nos puede mostrar un poco más en la plataforma de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, pues, que les sirva. Espero que les sirva.